Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy vamos con el tema seleccionados por los Patreon de este mes y es 7 filósofos latinoamericanos recomendados. Antes que nada quiero agradecer a mis Patreon por hacer posible este vídeo y por el apoyo a este canal. Muchas gracias por apoyar este canal. Antes de presentar los 7 filósofos recomendados quiero hacer 3 observaciones. La primera que me quedaron muchos por fuera. Llegué hasta tener 20 filósofos y empecé a descartar. Así que por supuesto este es un descarte y bueno si el vídeo gusta, tiene suficientes visitas, posiblemente el próximo año saque la segunda parte con 7 o hasta 8 filósofos más recomendados de aquí de América Latina. La segunda observación es que para hacerlo más variado en cuanto a países he decidido utilizar sólo un filósofo por país. Así que obviamente al ser 7 han quedado varios países por fuera y varios filósofos para no querer repetir el mismo país. Y el último es que esté una lista personal. Si tú crees que me han faltado algunos, puedes colocarlos aquí abajo. Si crees que me faltan algunas, colócalo aquí abajo. Es decir, no es una condición en la cual estoy diciendo que son los únicos filósofos que existen. Estoy diciendo son los filósofos más recomendados. A cada filósofo le he hecho por lo menos una referencia de una de sus obras. Digo, para que aprovechemos este vídeo para más o menos conocerlo, aunque sea un poco más que antes. Que no solamente sea un vídeo de que vean fotos y nombres, sino además que conozcan algunas de sus ideas principales. Carlos Bas Ferreira, de Uruguay. Este filósofo es el más conocido de Uruguay. Prácticamente, si tú vas a Montevideo, hay referencias a este filósofo por prácticamente cualquier parte. Para mí, su mayor aporte es el libro Lógica Viva. Aleguas, un manual de introducción a la lógica práctica. A la lógica, es decir, si alguien que no quiere estudiar lógica para una carrera o para el punto de vista académico, sino para lograr tener una mejor comprensión de las conversaciones o de los errores que se tienen, este es el autor ideal. Bas Ferreira, una vez que comiences a leerlo, se te pueden hacer mucho más fácil la lectura de otro de sus libros, que realmente son bastante claros y bueno, tiene una capacidad pedagógica muy buena. De su libro Lógica Viva, Carlos Bas Ferreira nos dice Sencillamente, un libro, que sería, si se quiere, la segunda parte de cualquier tratado de lógica de los comunes, con muchos ejemplos, tomados no solo de la ciencia, sino de la vida corriente, de las discusiones diarias, destinado no a demostrar o aplicar ninguna doctrina sistemática, sino solo al fin positivamente práctico, después de haber leído ese libro, fuera algo más capaz que antes de razonar bien. Por una parte, y más capaz, por otra, de evitar algunos errores o confusiones que antes no hubiera evitado, o hubiera evitado con menos facilidad. José Ingenieros, de Argentina. José Ingeniero, todo el mundo lo conoce. De alguna manera u otra, ha leído El Hombre Mediocre. ¿Y por qué digo de alguna manera u otra? Porque El Hombre Mediocre, que fue publicado en 1913, es el antecedente del Hombre Masa, que aparece en la obra máxima de Ortega y Gasset, que es La Rebelión de las Masas. Así que, leer El Hombre Mediocre es un adelanto, o mejor dicho, es una base inicial para luego entender mejor a Ortega y Gasset. Debo decir también que he vuelto a leer El Hombre Mediocre, y creo que no ha envejecido bien la obra. Sin embargo, José Ingenieros tiene otra obra muy buena sobre la moral, al igual que El Hombre Mediocre, sobre la moral. Pero en este caso, a mí en lo particular me gusta más, y al volverlo a leer me pareció mejor. Así que, es la que les comparto a ustedes. Y se llama, Las Fuerzas Morales. Nos dice José Ingenieros en su libro, Las Fuerzas Morales. El primer mandatario de la ley humana es aprender a pensar. El segundo es hacer todo lo que se ha pensado. Aprendiendo a pensar, se evita el desperdicio de la propia energía. El fracaso es debido a simple ignorancia de las causas que lo determinan. Para hacer bien las cosas, hay que pensarlas certeramente. No las hacen bien los que piensan mal. Equivocándose en la evaluación de sus esfuerzos. Como el niño que, errado el cálculo a la distancia, diera a tirar guijarros contra el sol que asoman el horizonte. José Vasconcelos, de México. José Vasconcelos me parece el filósofo más original en su momento. ¿Por qué? Porque en 1925, al publicar su famoso ensayo, La Raza Cósmica, coloca a América Latina en su lugar. ¿Qué es el lugar de América Latina? Decir que simplemente somos la mezcla. Somos la unión de otras razas. Y eso es lo que somos. América Latina es el conquistador español, el indígena, el negro. Y la mezcla de los tres, dentro del nuevo ambiente en el que estamos, ha creado, junto al cristianismo, es decir, junto a la conquista cultural, que además también fue una mezcla, se adaptó o se tuvo que adaptar el concepto del cristianismo a lo que había aquí, pues ha generado una, por decirlo de alguna manera, una masa humana cuyas características principales es que no tenemos ninguna característica principal, sino la mezcla, que somos, en vez de homogéneos, heterogéneos y bastante. En su ensayo, La Raza Cósmica de José Vasconcelos nos dice, El cristianismo predicó el amor como base de las relaciones humanas, y ahora comienza a verse que solo el amor es capaz de producir una humanidad excelsa. La política de los estados y la ciencia de los positivistas, influenciada de una manera directa por esa política, dijeron que no era el amor la ley, sino el antagonismo, la lucha y el triunfo del apto, sin otro criterio para juzgar la actitud que la curiosa petición de principio contenía en la misma tesis, puesto que el apto es el que triunfa, y solo triunfa el apto. Y así, a fórmulas verbales y viciosas de esta índole, se va reduciendo todo el saber pequeño que quiso desentenderse las revelaciones geniales para sustituirlas con generalizaciones fundadas en la mera suma de los detalles. Gustavo Gutiérrez Merino, del Perú, Así que, ¿cuál es el papel de la iglesia en una zona pobre? Ayudar a los pobres. Y por eso, la teología de la liberación creo que es lo más original que surge dentro de América Latina y que impacta afuera. Porque Vasconcelo era una forma de saber qué somos, pero Gustavo Gutiérrez Merino es qué debemos hacer con lo que somos. Y ahí es, no es compatible el concepto de la religión con el concepto de la pobreza y no es compatible el concepto de prepararnos para el reino de Dios si no combatimos la pobreza aquí. La parte negativa es que de la teología de la liberación vinieron dos hijos ilegítimos. El primero es la filosofía de la liberación. Esa principalmente es Drussel y otro grupo de personas, de filósofos, que son los que han influenciado tanto a la izquierda que son los que hablan de la descolonización, de que hay que hacer una descolonización, de en contra de la globalización, en contra del imperialismo. Y todas estas palabras, ustedes las van a encontrar reflejadas en cualquier filósofo de la liberación que es un hijo ilegítimo de la teología de la liberación. Y el otro hijo ilegítimo explotó en Colombia. Y es que la revolución había que hacerse no de forma pacífica. Y aquí Gustavo Gutiérrez ha dicho reiteradamente que su propuesta de la teología de la liberación es pacífica. Y creo que si tú ves su entrevista en los últimos años, Cabe se aleja más de las visiones iniciales, manteniendo el concepto de que la iglesia debe ser aliado de los pobres. Solamente una auténtica solidaridad con los pobres y una real protesta contra la pobreza, tal como se presenta en nuestros días, puede dar un contexto concreto y vital a un discurso teológico sobre la pobreza. Para la iglesia latinoamericana, en particular, este testimonio es hoy una ineludible y urgente prueba de la autenticidad de su misión. El pobre hoy es el oprimido, el marginado por la sociedad, el proletario que lucha por sus más elementales derechos, la clase social explotada y despojada, el país que combate por su liberación, la solidaridad y protesta de que hablamos, tienen en el mundo actual un evidente y inevitable carácter político, en tanto que tiene una significación liberadora. Solo rechazando la pobreza y haciéndose pobre para protestar contra ella, podrá la iglesia predicar algo que le es propio. Andrés Bello, de Venezuela. El libro de Andrés Bello, Filosofía al Entendimiento, es filosofía pura y dura. Este es el filósofo más duro de los que van a encontrar en esta lista. Si ustedes lo leen, se puede entender. Sin embargo, su lógica es una lógica académica, es una lógica pensada para las demostraciones matemáticas. Si bien tiene una parte al final que puede servir para la conversación tradicional, realmente es un libro duro de digerir. No es un libro sencillo de digerir porque requiere sentarte a hacer algunas prácticas que te mande el autor, etc. Es decir, es un libro excelente, es un libro ecléptico, es Andrés Bello, mezcla posiciones que estaban en boga en aquella época y crea una propia solución que mezcla un poco ambas. El objeto de la filosofía es el conocimiento del espíritu humano y la certa dirección de sus actos. Somos no solo seres racionales, sino seres sensibles y la moral tiene una relación íntima con la parte sensible de nuestro ser como con la parte racional. Supóngase al hombre destituido de razón, la moral perece. Supóngase destituido de sensibilidad, ¿qué será de las recompensas de la virtud, de los remordimientos del crimen, del mérito de resistir a las seducciones? Bolívar Echeverría, de Ecuador. Para mí, Bolívar Echeverría tiene la mejor metáfora para entender qué sucede en América Latina. Y él habla de, dentro de su libro La modernidad o barroco, él colocó un término llamado etos barroco. El barroco es un estilo pictórico o cultural sobrecargado, teatral, por decir una manera. Lo que significa el etos barroco es que la idea de la república, la idea de la normativa de los reyes chocaba con la realidad latinoamericana. Hay otra obra que es de Mario Vargas Llosa, se llama Historia de Maita, y tiene que ver como, de repente, estas ideas, que ya no sean pues la idea de la España imperial o de la Francia revolucionaria ilustrada, o de repente de la visión del protestantismo o de Weber o del capitalismo, pues, británico y alemán, o que no sea tampoco ni siquiera el comunismo o el socialismo alemán o ruso. Y entonces la historia de Maita fue como ese acto de teatralidad en donde queda absurdo. Es decir, en América Latina, como estas ideas han sido, no han sido incorporadas, no han sido regionalizadas realmente, entonces tenemos un teatro, un absurdo, un estado rococó, un estado barroco, una democracia barroca, una política barroca. Es decir, estamos todos conscientes de que esta no es una realidad, de que hablamos como si hubiera una democracia y no la hay. Hablamos como si hubiera un cumplimiento de la ley y no lo hay. Entonces, es una especie de teatralidad que nos permite convivir. Yo recuerdo con respecto a este punto a un investigador de aquí, de Maracaibo, la Universidad del Zulia, que él tenía una investigación muy buena en donde decía que hasta el indígena no los habíamos inventado o lo habían inventado los españoles en su relación con ellos. Por ejemplo, ustedes están dando cuenta que los indígenas, por ejemplo, de América del Sur, muchos utilizan un sombrero de fieltro y ese sombrero no tiene nada que ver con la etnia. Es decir, es una tribu post-colombina y no pre-colombina. ¿Y por qué? Bueno, porque se fueron adaptando, fueron agarrando algunos elementos y estos elementos terminaron creando esa visión. Bueno, es una mentira que nos hemos creído y que hoy en día esa mentira que nos creímos es nuestra realidad. En un artículo llamado el etos barroco y los indios, el doctor Echeverría hace la mejor cita para entender a qué se refiere con su etos barroco. Me dice, citando a Gemelli Careri, las mestizas y mulatas que componen la mayor parte de México no pudiendo usar mantos ni vestida de la española y desdeñando el traje de las indias van por la ciudad vestidas de un modo extravagante que hace que parezcan otros tantos diablos. Lo barroco se desarrolló en América en medio de una vida cotidiana cuya legalidad efectiva implicaba una transgresión de la legalidad consagrada por las colonas ibéricas. Una curiosa transgresión que, siendo radical, no pretendía una impugnación de la misma. Lo hizo sobre la base de un mundo económico informal cuya informalidad aprovechaba la vigencia de la economía formal con sus límites estrechos. Y lo barroco apareció en América primero como una estrategia de supervivencia Olavo de Carvalho de Brasil es considerado el filósofo de cabecera del presidente actual de Brasil de Bolsonaro. Ahora, debo decir que este es un filósofo muy extraño porque es youtuber es blogger es bloguero y cuando hago la referencia del mixte de filósofo estoy utilizando dos de sus entradas de los blogs o de su blogger y creo que él representa en espíritu por lo menos lo que era la filosofía griega. ¿En qué aspecto? No es en el aspecto que él sea un filósofo griego o algo por el estilo sino que él fue y llevó discusiones intelectuales al ágora pública es decir a las plazas públicas y las plazas públicas de los tiempos modernos fue o es YouTube internet las redes sociales etcétera y él fue para allá y fue uno de los primeros en hacerlo tiene posiciones Olavo de Carvalho con las que no estoy de acuerdo pero increíblemente me siento incómodamente de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que le he leído la destrucción de la inteligencia del 2014 que dice quien no sabe que en el entorno académico brasileño la receta uniforme durante más de medio siglo es Marx Nietzsche Sartre Foucault Lacan Derrida de ahí la reacción de horror sacrosanto de odio irracional a menudo de asco físico con el que tanto estudiante de nuestra universidad reacciona cualquier opinión o actitud que para esta antagónica a lo que ha aprendido de sus profesores no es que estén realmente intelectualmente persuadidos de lo que se le ha enseñado si lo fueran reaccionarían con el intelecto no con el estómago lo que los impulsa no es una convicción profunda seria y reflejada la intensidad apasionada expresada en gritos de horror en insultos en afectaciones de superioridad ilusoria de hecho marca la fragilidad o la ausencia total de una convicción intelectual en el apogeo de la alienación el niño que pasó cinco años embriagándose la retórica marxista feminista multiculturalista y de otro tipo en el aula que reacciona con cuatro piedras en la mano ante cualquier palabra que antagonice la opinión de sus maestros izquierdistas y luego jura más tarde leyendo algunos párrafos de Bordieu como prueba de que la universidad es el aparato de reproducción de la ideología burguesa ya no es ni siquiera un paralaje cognitivo sino un divorcio completo y definitivo entre la mente y la realidad entre la máquina hablar y la experiencia y la experiencia de vida en estos jóvenes el hijo colectivo de Buster el estúpido arte la conclusión errónea tiene una conexión profunda y orgánica con otros dos fenómenes de patología intelectual que ya hemos mencionado en artículos anteriores la primera es que el sujeto cree en algo no porque lo haya visto o lo haya notado sino porque ha podido decirlo y porque la mera forma gramatical de la oración terminada tiene para él un valor de prueba el pensamiento se reduce así a una autopersuasión barata donde el falso énfasis emocional hace la convicción profunda y seria el vicio el razonamiento metonímico es tomar la parte del todo o el instrumento de la acción pero ver allí una identidad real en lugar de una mera ficción retórica es decir que un ejemplo cuya palabra no podré decir se toma como sinónimo otra palabra u otra frase no puedo decir cuando en realidad el acto de lo que no puedo decir es simplemente el instrumento es decir el medio por el cual se llevan a cabo dos actividades objetivamente diversas e incompatibles creo que eso se puede explicar cuando se denuncia que la policía actúa con la violencia y no dan una solución de cómo se supone que la policía que es la violencia institucional del estado deba responder a un acto violento digo no puedo hacerlo con twitter y no puedo hacerlo lanzando oraciones tiene que hacerlo a través de actos de violencia institucional y por eso reglamentados y limitados dicho esto gracias por ir hasta acá recuérdense este fue un tema escogido por los patreons a los que agradezco su apoyo a este canal dicho hecho se ha llegado hasta acá muchas gracias suscríbete ya youtube debe estarte colocando por aquí dos videos para que puedas conocer más temas de este canal y muy importante por favor sígueme en mis redes sociales twitter facebook instagram y una nueva red social en la que estoy que se llama minds por favor mira el enlace aquí abajo y nos veremos muy pronto si crees que me faltó algún filósofo o tienes filósofos que recomendarme no olvides que para eso están los comentarios es todo por hoy zapere aude y hasta luego y hasta luego y hasta luego